¿Cómo es esta generación? ¿Cómo es esta generación tan joven con la que estás trabajando? Siempre digo que trabajar en esto no tiene edad. O sea, yo cuando trabajo no noto que si son jóvenes son buenos o son malos. Eso tengo que noto. Vamos a volver al español ya hace cuarenta y tantos años. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte eso! Fue mi primer teatro que yo empecé de niña. Yo lo empecé con nueve años haciendo ballet de carentaz que lleva a su escuela. Sí, sí, sí. Me quedé así y dije, ostras, ¿lo que es esto? Ya me di cuenta de lo que era un suelo de un teatro. Y siempre que voy a un teatro veo los suelos y son iguales. Los suelos de los teatros buenos es el mismo. Y a todos los que esto que es un disfrute y que no lo dejen esto. No lo dejen, que no se... Que luchen. Que no se... Que despisten. Que las crisis, todo eso... Bueno, pero se puede hacer teatro en un descampado. Pues claro que sí. Se ponen así unos palitos así, si dice la cuarta pareja está aquí... En casa, como estamos haciendo ahora, ¿no? Claro, claro. Por la casa, la portera y los pisos. Así que ahora... Si yo tengo 74 y aquí soy tan contenta, fijaros lo que os queda. Muchas gracias. That was so perfect.